El chinito tenía que pelear el 15 de diciembre en la FAP por Tays Sport. Peleaba con un chico Quintana. Agustín Quintana un invicto también con el mismo récord del chinito. Cuando vamos al pesaje el día viernes, el chinito dio 60,500 kilos y Quintana dio 62 kilos. O sea, el chinito estaba en ligero y el otro estaba en súper ligero. Entonces yo le pedí que me lo bajara a 61,300 kilos y lo peleamos. Me ofrecieron como 15.000 pesos más. Entonces yo agarré y le dije a Tello de acá de Córdoba porque es el que le organiza la carterera a Samson de Kovic, algo así, el apellido del uruguayo que le llevó la carrera a Maravilla Martínez. ¿Sabes cuál es el tema, Tello, que acá la carrera del chinito no cuesta 15.000 pesos más ni 40.000 pesos más? ¿Me explico? Le digo, no, sí, pero vos hay que una buena plata. Pero yo no miro la necesidad del bolsillo de mi boxeador, yo miro el futuro de mi boxeador. Si no bajas 60,300 no hay pelea. Y así fue, la pelea no se hizo. Seguí entrenando, no flojé, le digo, y así fue. Y ese día que se venían cayendo peleas porque la fecha era para el 18 con otros rivales. Y se cayeron a dos peleas con sus rivales que me habían nombrado. Y Pelecchia, Damián Pelecchia, que es el que le organiza la carterera a Porteis Espora o Baldo Rivero, me dice, mirá Juanca, acá hay un problema, nadie te lo quiere pelear el chino. ¿Por qué? Y por el récord, Juan, dice, aparte es buen boxeador el chinito. Entonces, mirá Juan, dice, acá hay una posibilidad que el chinito puede pelear, es con un tal Acosta, dice, el sur de Acosta, dice, que peleó con el Pata López, no sé si vos lo viste. Ah, sí, sí, la vi esa pelea. Mirá, yo te puedo ofrecer esa pelea por un título latinoamericano del Consejo Fundamental de Boxeo. Yo le tengo para el chino, el chino para mí le gana. Bueno, déjame lo pensar, así que empezamos a verlo. Usted lo miró un poquito, hace un video de este chico y le dije a él, ¿qué hacemos? ¿Lo peleamos? No, lo peleamos, Juan. Sí, porque si no, le digo, no vamos a pelear nunca, acá van a andar eligiendo, le digo, vamos a pelear, le digo, estamos para pelear con cualquiera. Y así fue, y aceptamos la pelea y se dio. Son etapas, como tiene el boxeo, como tiene la vida, creo que son etapas. Él está ahora en una etapa exitosa de tener este título que es más que importante, y obviamente hoy aparecen propuestas de todos lados, y el técnico en este caso, y Manas a la vez, porque acá en Argentina tiene que ser técnico, Manas, ser promotor de todo, ¿no? Vos tenés que estar atento porque casi la mayoría de los promotores quieren hacer su negocio con tu boxeador, no con el de ellos. A mí, antenoche, me llamó Mario Garano, que es el otro promotor argentino, que es un promotor que pisa muy fuerte, está muy bien visto en los Estados Unidos porque trabaja como socio de la Golden Boy Promotion, de la empresa Oscar de la Hoya, y él me llamó y me dijo, Juan, dice, ¿qué te parece si el chiquito para marzo podía pelear por título argentino y sudamericano? Y le digo, lo que pasa es que estoy trabajando con Rivero, Mario, le digo, yo no le quiero fallarle a Rivero tampoco, porque si yo leí la palabra Rivero, no tengo un contrato por medio, y Rivero me está cumpliendo, no quiero quedar flojo, ¿no? Anoche me llamó una promotora de Estados Unidos, Houston también, para hacerle la campaña, la carrera a él, en Colombia, perdón, Venezuela, México, Panamá, y después ingresarlo al mercado de los Estados Unidos. Pero esto es un tema que hay que ir esperando, yo no me quiero desesperar tampoco, ni por mí, porque es un pibe joven, yo creo que sí. Yo lo que quiero es que él se asiente, que él madure en el profesionalismo, que se fogue bien, y después sí lo vamos a sacar a nivel internacional, si lo quiere. Ahora va a pelear 8 rounds. Después vamos a ir viendo. De acá a 4 meses, 5 meses, vamos a decir, lo metemos en una pelea de fondo y ponemos en juego el título. Pero espacio, vamos a llegar a espacio.